La pasión letal no va a matarnos Puedo confiar, ya ves, nos encontramos Tú y yo, los dos, tocando el cielo El amor, sin control, es tan perfecto Ataría por ti, si por ti, sabes que eso es así No importa donde quieras, escragarlo Verás que te protejo, por eso Y todo esto lo hago por ti Si me lo pides, y yo disparo En lo que quieres, no Todo esto lo hago por ti Si me lo pides, y yo disparo Y yo, que yo, que yo, que yo soy tu tipo Este amor letal es infinito Estoy, estoy en el aire Ataría por ti, si por ti Sabes que eso es así No importa donde quieras, escragarlo 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 Y es por ti, y yo, que yo, que yo, que yo, que yo Y todo esto lo hago por ti Si me lo pides Y el viento es claro En lo que quiero Y todo esto lo hago por ti 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 Gracias.